Un grupo de hondureños viajará a Bielorrusia al campeonato de taekwondo, donde varios hondureños representarán a nuestro país y buscarán una medalla de oro en este deporte. Así lo expresa Juan Carlos Díaz. Efectivamente, el arte marcial del taekwondo es un arte de origen coreano y en Honduras se ha practicado ya por más de 60 años. Hemos sido uno de los deportes, como se llama en el mundo occidentalizado, aunque para el mundo asiático es un arte marcial y no un deporte. Pero bueno, para todos los demás países del mundo y para Honduras, que no es la excepción, ha sido un deporte que ha generado muchísima credibilidad, ha sido un deporte que es donde va. Ahora, siempre que sale del país o dentro del país, genera muchísima expectativa, existen medallas, existen reconocimientos. Así que es parte de lo que nosotros hemos tratado de estar haciendo con la Asociación Oficial Hondureña de Taekwondo, tratando de enamorar a la empresa privada, tratando de enamorar al gobierno, para que pueda fijarse en estos otros deportes que le dan muchísimo prestigio y le dan muchísimo nivel competitivo al país en el resto del mundo. ¿Van para Rusia? Efectivamente, Juan Carlos mi hijo y yo estamos preseleccionados para ir al Mundial de Bielorrusia en agosto del 20 al 27 de agosto. Estaremos en Rusia, en Bielorrusia, compitiendo con dos compañeros más. Somos cuatro seleccionados hondureños que estaremos representando al país y que, con el mayor de los orgullos, estamos haciendo un gran esfuerzo físico y económico, lógicamente, para que podamos tener la bandera de Honduras en el Mundial. Por primera vez, Honduras compitiendo en un Mundial de Veteranos, era con mi persona, y bueno, estaremos a nivel junior, a nivel juvenil, en tres categorías de juveniles, era compitiendo en el Mundial. Juan Carlos Jr. expresa que representar a Honduras es un orgullo, ya que en unos países del mundo, Honduras no se conoce y buscará traer una medalla. Los nueve años. ¿Cómo te sientes ser seleccionado e ir a un Mundial? Increíble, es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo. Hace tiempo he querido poder demostrar lo que soy y lo que Honduras es, ya que gracias al cielo el año pasado pudimos ir al Panamericano en Argentina y poder demostrar que Honduras está presente en los eventos y poder ir a representar a Honduras a un Mundial es lo mejor del mundo. Lo importante es representar al país, hacerlo bien, no importa si ganamos o no, sino que estar ahí en competencia, demostrar la cara de nuestro Honduras. Exacto, estar ahí presente y demostrar que Honduras existe, porque hay mucha gente en el mundo que no sabe que Honduras existe. Pensamos que somos una isla y no, Honduras existe, está presente y así vamos a seguir y ese es nuestro plan, estar presente en varios eventos y vamos a ir al Mundial a demostrar que Honduras está presente. ¿Buscar una medalla? Obviamente, a buscar la medalla de oro. El taekwondo es de origen oriental, pero los hondureños lo practican porque es relajante y ayuda mucho a controlar su carácter. Para tener igual división en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez. Gracias. Gracias.